El pasado lunes 22 de noviembre del 2021, el presidente municipal de Chilón, el ingeniero Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo, tuvo a bien recibir a la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, a la doctora María Lucina Trejo Velásquez y a la directora de Educación Elemental de la Secretaría de Educación Federalizada, quien visitó ese municipio, desde donde envió un mensaje a todos los niveles educativos que poco a poco se han incorporado a sus actividades normales con las clases presenciales. El alcalde Carlos Jiménez Trujillo dio la bienvenida a las autoridades educativas, indicándoles que en Chilón hay orden, seguridad y paz social, para que en cuanto la Secretaría de Educación decida establecer alguna o algunas oficinas administrativas, lo puedan hacer de manera segura, ya que siempre contarán con el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento de Chilón, felicitando a todos los maestros que a pesar de la pandemia, han dado lo mejor de ellos y han puesto todo su empeño para que los niños puedan reiniciar sus actividades a través del sistema presencial, siempre tomando todas las medidas sanitarias, para proteger la salud de los alumnos. Por su parte, la doctora María Lucina Trejo Velásquez hizo un reconocimiento a todos los maestros y escuelas que ya están dando clases presenciales, de igual manera exhortó a todos aquellos que no han regresado a las aulas, que deberán hacerlo a la brevedad, bajo las estrategias que mejor se adapten a sus necesidades, tomando siempre en cuenta el protocolo sanitario. En este importante evento, estuvieron presentes el director de Educación Secundaria Media y Superior, el licenciado Juan Jesús Guillén Miseli, el director federal de Educación Primaria, el maestro Rafael Morales Vázquez, el director de Educación Indígena, el maestro Silvestre Hernández y el profesor Miguel Ángel Zúñiga Gómez, coordinador de delegados. De esta manera, el Ayuntamiento Municipal de Chilón retoma estas indicaciones para implementarlas a través de la Coordinación de Educación Municipal, para trabajar de la mano con las autoridades educativas, tanto estatales como federales, y poder reintegrar a las niñas, niños y jóvenes de nuevo a las aulas, que muy pronto junto a los maestros darán vida a las escuelas y aulas que por mucho tiempo estuvieron cerradas. Informó para TVN Núcleo Televisivo. Patricia Zuluaga